Música Son muchas las medidas que he tenido a mi disposición, pero las que mayor impacto más me facilita en la vida son la flexibilidad de la jornada laboral y los días sin cole. La flexibilidad de la jornada laboral me permite llevar todos los días a los niños al colegio porque no estoy obligado a estar aquí a una hora concreto, sino que tengo margen para entrar entre las 7 y media y las 10 de la mañana. En los días sin cole, pues la empresa pone a nuestro disposición una zona para que los niños estén aquí con un grupo de animadores y pasen aquí la jornada mientras nosotros estamos trabajando. A nivel personal me ha permitido disfrutar de mis hijos, de pasar tiempo con ellos que de otra manera no hubiese sido posible. A nivel laboral lo que me permite es centrarme y concentrarme en lo que estoy haciendo. Bueno, el Departamento de Relaciones Humanas tiene una comunicación muy activa al respecto, entonces a través de todos los medios de comunicación interna, bien sea a través de correos electrónicos, a través de una guía en la que se resumen todas las medidas a las que nos podemos acoger los trabajadores o campañas activas que hacen al respecto, es de la manera que nos mantenemos informados de este tipo de medidas. ¡Gracias!